¡Oh! ¡Vamos! Desde la puerta hasta la esquina Se los oyen murmurar Siguiendo el paso cuando caminan Todos se ríen de papá Si está de viaje o trabajando Preguntan dónde andará Cuando regresa llega cantando Y todos se ríen con papá En las veredas de Argentina Nadie lo puede evitar Si muestra el culo o se lastima Todos critican a papá A la mañana muy temprano No vienen a levantar Que allá afuera espera el día Y todos esperan por papá ... Pensé que el mundo es una calle Y el universo es real Dentro de casa hay una llave Siempre la tiene papá Si está soleado o hay tormenta Poco irá a cambiar Desde el invierno hasta el verano Todos se ríen de papá Música Música Música